Bueno chicos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Advanced Warfare Vamos a jugar una partidita de contra todos aquí en Instinct con el francotirador Mira, este tío sale y tiene uno delante, yo también Está muy bien esto, eh ¡Uff! ¡Ojo, ojo, ojo! Me cago en toda la imposible escapar, pero bueno ¡Me cago en el respawn! Toma Como veis, llevo, eh, bueno, no llevo racha, o sea, no llevo, perdón Accesorios en el arma Chaval, ese se la ha llevado No lleva accesorios en el arma, por lo que va a estar bastante complicado Sacarse algunas bajas así a tope Pero tenía ganitas de subir un contato a esa franco, eh Y he subido hace poco de prestigio Y por eso veis que... Tío, ¿qué me estás contando? ¿Cómo se puede ser tan asqueroso como este pibe? ¿A asomar o qué? ¿En serio se va a quedar aquí toda la puta partida, tío? Toma, perengao Me he matado a ese, con eso me conformo Madre mía Que maldita plaga, tío Chaval, que susto me ha dado ¡Ojo! ¡Vale! Me da para recargar, me da para recargar No puede ser ¡Ojo! No puede ser Voy a pillar esto del suelo Solamente por si viene Si viene alguno de cerca ¡Vale! ¡Vale! Vamos por aquí Perfecto Creo que he ido por aquí atrás ¡Oh! Me he llevado el puñetazo Quería meterle en el escope, tío ¿Qué leches me están dando, tío? Estas las medallas del franco Esto no lo habían parcheado Chaval, yo cometeré ese Le quedé al lobo, ¿eh? ¡No! Vale, vamos 14-6 El cual está bastante bien Uy, que ahí bueno A ver ¡Uh, chaval! ¿Y esta mirilla? Tengo que ir cambiando de mirillas, tío Tengo que ponerme esta mirilla algún día O alguna cosa de estas raras Que tiene que estar bastante chulo A ver Ha salido, ha salido otro Y me ha asustado ¿Vale? No lo puedo creer Que come el dron este ¡Vamos! ¿Qué es que hace ahí dentro, chaval? Se va a cagar, se va a cagar ¡Uh! Me ha pillado Vale Dime que no está este tío aquí atrás No está Vale, vámonos Repito que hay uno aquí No puede ser, tío No puede ser A ver si pillamos Vale, tío Ya está ahí plantado Maldito abeto, chaval Al pie Y se me lo quitan Me cago en todo Y me lo mangan Vale, desde arriba Ya no lo veo Fuera tú Vamos por aquí ¿Quién hay? Tiro esto 20, 18 Vale, perfecto Y este le queda segundo Ahí metido Se está sacando toda la racha Aquí metido el tío A ver, a ver, a ver A ver si me hago el paquete Ahora, toma Pa' ti Torreta remota Me da igual Ok 21, 20 Este es el del dron A este me lo cargo No puede ser, tío Otro más ahí Vale, tenemos la torreta, eh ¿Quién hay disparado al de aquí? No puede ser Vale Aquí vamos a este Ponemos aquí ¡No! He puesto la torreta Vale, la planta, la planta Me la va a destruir La va a destruir Sí, me la destruye Hay una aquí, verdad ¡No! ¡Le he dado, le he dado! ¡Le he dado, tío! ¡Le he dado! Ok, 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 ok ¡Vamos! Me quedan dos, me quedan dos No puede ser ¿Vale? No puede ser, tío 21, 26 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Ojo! No puede ser No puede ser Vamos, hombre Ha tomado por saco Ha estado bien, chicos Ha estado bien Hemos conseguido la victoria Creo que ha quedado 30-15 Exacto Una proporción de dos Con el franco Que está bastante guay La verdad Está muy bien Ahí le he metido Un francazo en la cabeza Al tío este Que nos habían ido Por donde le estaba disparando Ya me iban a disparar Por la espalda Pero aún así Ha quedado una partidita guay Ha habido ahí unos cuantos tiros chulos Espero que os hayan amordado Ya sabéis Dejad vuestro me gusta favorito Y nos vemos En el próximo vídeo De Call of Duty ¡Adiós!